¿Cuánto es el costo en un centro penitenciario por ingresar un arma? Bueno, nosotros, siendo director de Islama, nosotros capturamos un agente penitenciario y en Tamara también, y por introducir una granada en Islama, estaban pagando 75 mil empiras. Una granada de mano, una granada de fragmentación. ¿Por custodio? Por custodio, o sea, lo que le pagaban al que le ingresaba. Bueno, la línea que seguía él, pues, ya afuera era otra historia. De ahí, por cada pistola, pues, se pagaban 85 mil empiras. Nosotros tuvimos casos de agentes penitenciarios que fueron capturados ingresando armas. Lamentablemente, el sistema, pues, no está muy claro y ellos salían con libertad a los dos, tres meses. Y eso se convertía en una amenaza para el director del centro penitenciario porque tenemos un país en el cual la crisis en valores es muy alta y la gente puede estar cometiendo muchos ilícitos y ellos siempre se van a mostrar como que son inocentes o como que son víctimas. Entonces, esa cuestión no abona mucho a la seguridad que se pretende establecer en el centro penitenciario. Con la policía militar del orden público, pues, es una decisión muy acertada porque ellos tienen ciertas capacidades operacionales y también que es conducida por oficiales que tienen un alto prestigio y una cultura de valores bastante cimentada que, ojalá, digamos, que sumado a una buena estrategia nacional de control penitenciario, pues, estos elementos puedan combinarse de la mejor manera para garantizar que al año que la policía militar del orden público está entregando el control de centros penitenciarios ya una fuerza legalmente establecida, se puedan obtener mejores frutos. Que ya le entré en un sistema ordenado, con instalaciones, con procedimientos y con recursos tecnológicos apropiados para evitar de que nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado. Hasta, es lamentable, digamos, ver cómo los familiares de los privados de libertad se prestan. Porque yo le digo, claro, yo miraba a un niño de 3, 4 años que tenía un carnet de ingreso y cuando decía uno a revisarlo, pues, llevaba un pastel, dentro del pastel iban armas, iban drogas, el niño tal vez iba con un preservativo introducido en su parte íntima y llevaba drogas. Entonces, uno se pregunta qué están pensando los padres de familia con este tipo de niños, pues, ya tan pequeños y metiéndoles en una línea delictiva.